Toda la vida irás en mí Como el amor que yo te di Esta canción la escribo hoy A desearte lo mejor Viene del cielo para ti Que vivas el nombre de lo que has vivido Y sientas que el mundo se mueve contigo Que siempre tengas un mejor amigo Es mi deseo para tu destino Que vivas el nombre de lo que has vivido Sé muy feliz aunque no sea conmigo Que de algún modo vuelvas a ser tuyo Este momento yo llevo finito Cómo la punta Cómo la punta ¿Qué te pregunto? ¿Qué te pregunto? Que vivas el nombre de los días de vivir Y sientas que el mundo se mueva contigo Que siempre tengas un mejor amigo Es mi deseo para tu vestir, que vivas el doble de lo que has vivido Sé muy feliz, aunque de estar contigo Que en algún modo vuelvas a ser tuya, en este momento que vivimos vivir Es el paraíso que no lejos de aquí Tú irás a buscar, mientras yo me quedo contigo Cien años, porque para siempre estás en mí Cien años, porque me quedo sin boca Sabiendo que vivas el doble de lo que has vivido Sé muy feliz, aunque de estar contigo Yeah, yeah Todo me gusta ser tuyo, en este momento queríamos vivir El momento queríamos vivir entre los dos Que siempre tengas un rego a la vida, es mi deseo para tu destino Que el padre pueblo de los países se rompió Que el padre pueblo se mueve contigo, contigo contigo Que siempre tengas un regalo, en este momento queríamos vivir Oh, 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 oh